La temporada ciclónica comenzó oficialmente el 1 de junio pasado y a la fecha se han formado cuatro tormentas tropicales, Anna, Bill, Claudette y Danny, esta última transformada en el primer huracán de categoría 3. Se esperaba que Danny produjera intensas lluvias, pero luego se debilitó en menos de 24 horas y casi de inmediato. Una onda tropical se organizó y se convirtió en la tormenta tropical Erika el día 24 de agosto. Las lluvias de la tormenta tropical Erika el pasado miércoles devastó a su paso la isla caribeña de Dominica. Según las autoridades de ese país se produjeron las peores inundaciones y deslizamientos de los últimos 20 años. Al menos 20 personas han muerto y muchas siguen desaparecidas. Han recibido ya la ayuda del gobierno francés en las misiones de búsqueda y rescate. El primer ministro de la isla dijo que la tarea de reparar la infraestructura afectada se estima en un gasto de decenas de millones de dólares. El fenómeno atmosférico se fortaleció levemente mientras se aproximaba a Puerto Rico con vientos entre 45 y 50 millas por hora. A su paso por la vecina isla, el pasado jueves, se presentaron pequeños derrumbes y cortes eléctricos que dejaron a miles de hogares sin luz. El fenómeno causó más de 16 millones de dólares en daños a las cosechas, incluyendo plátanos, bananos y café. Erika entró en la República Dominicana a la tarde del viernes. La Comisión de Emergencia Ionamet emitió alerta roja para la costa norte y para el resto del país alerta amarilla. Mientras se aproximaba a nuestras costas, el pronóstico de su paso cambiaba erráticamente y se emitió entonces para todas las provincias alerta roja. Las lluvias comenzaron desde el mediodía del viernes y el estado suspendió a mitad de la mañana la docencia escolar. Luego, el presidente Danilo Medina dispuso la suspensión de todas labores públicas y privadas a partir de la una de la tarde, creando gran confusión y congestionamiento del tráfico en las principales vías de la capital. Pocos agentes de la AMET fueron vistos durante las horas críticas. Erika generó fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones costeras y la cordillera central. En la capital se registraron fuertes vientos donde se reportaron también árboles y letreros derribados en diferentes zonas. Las consecuencias más incómodas de la tormenta en la capital parecen haber sido los largos cortes eléctricos preventivos de las generadoras eléctricas. Mandar la luz porque no podemos, si está lloviendo y no hay luz y tenemos un corredero, ¿cómo vamos a ver? Esperamos que manden la luz, ni que sea para media hora, para no sacar lo que se puede sacar de aquí. En el este de nuestro país, algunas comunidades quedaron incomunicadas en las tunas, el rancho, Macorneta, Las Palmillas, Caciquillo y Atomayor. La defensa civil en el Ceibo informó sobre el rescate de un anciano de 87 años que vivía solo a orillas del río Soco, así como la evacuación de al menos 50 familias. En la romana no se identificaron heridos ni daños materiales significativos. En Aswa, un niño de 8 años murió electrocutado cuando hizo contacto con un cable del tendido eléctrico, mientras jugaba bajo la lluvia. La tragedia ocurrió en el sector La Bombita de Aswa. La víctima fue identificada como Argenis Peguero. También se reportaron inundaciones que cundieron el pánico en esa provincia. Lluvias ligeras, fuertes vientos y fuerte oleaje se registraron en provincias de la costa norte. En Samaná, las fuertes brisas derribaron decenas de árboles en el municipio de Las Terrenas. En Nahua, se registraron fuertes oleajes en todo el perímetro de la costa y se evacuó a los pobladores de la playa Boba para evitar tragedias. El COE coordinó acciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre, AMET, y la Policía Nacional para patrullar las zonas del Malecón, Avenidas 30 de Mayo, Las Américas y España, donde algunos ciudadanos se daban a la tarea de celebrar a orillas de las vías. No, sí, tranquilo. Nosotros siempre estamos por aquí cuando esto sucede, porque hemos estado en parte de ciclones que quieren avanzar, no siempre está aquí parado. Las evacuaciones preventivas se iniciaron con tiempo en las zonas vulnerables de la región este, pero sobre todo en el sur, donde las comunidades estaban más expuestas. En Haití, las autoridades evacuaron 254 prisioneros en Gonaive a causa de la entrada de Erika. Debido a las inundaciones, dos personas fueron hospitalizadas después que su hogar en Puerto Príncipe se derrumbara. Cuatro personas murieron y otras 11 fueron hospitalizadas en Leogán, cuando un camión se estrelló contra un autobús y explotó. Las autoridades dijeron que al parecer estaba lloviendo cuando ocurrió el accidente. También queremos recomendar a las varias pequeñas embarcaciones en el litoral costero. En República Dominicana, UNAMED ya descontinuó los avisos de tormenta tropical y Erika salió de nuestro territorio quedando como remanente de baja presión y desplazándose al norte de Cuba y el Golfo de México. No obstante, estos remanentes asociados a Erika seguirán aportando humedad para que se produzcan aguaceros dispersos. La UNAMED mantiene aún alerta meteorológica de inundaciones en las provincias de Asua, Barahona, Bauruco, Independencia y San Juan debido a las lluvias ocurridas y a posibles deslizamientos que se esperan. La tormenta Erika en forma de remanente de baja presión ya entró en la ciudad cubana de Santiago que fue golpeada por dos horas de lluvia durante la mañana del sábado y luego se fue dispersando. Los residentes no informaron de daños ni de inundaciones. En este último reporte del COE, los daños causados por la tormenta se resumen de la siguiente manera 10,545 personas desplazadas de sus hogares, 11,000 viviendas destruidas y 8 comunidades incomunicadas por los efectos de la tormenta Erika. Gracias por ver el video.